Sí, bueno, estamos hoy entregando unas nuevas placas con una tecnología QR en la cual cada héroe de Malvinas va a poder poner en su casa o en algún lado donde lo deseen y va a poder informar a la población cuál es su vida, lo que vivieron en Malvinas, cuál fue su trabajo, su tarea. Así que bueno, estuvieron muy orgullosos, muy emocionados. Fue charlar con algunos de los veteranos y algunas de las familias de los veteranos caídos en guerra. Y la verdad que les parece tan importante el poder mostrar a la ciudad quiénes fueron las personas que ellos admiran, las personas que son héroes nacionales para nosotros y el poder reconocerlos de alguna manera nos llena de orgullo. Bueno, acá está sintetizado la historia del soldado argentino, más que nada de los jujeños que vivimos acá en San Salvador. Porque esto se trabajó mediante ordenanza, se llevó la inquietud al Honorable Consejo Deliberante y de ahí se comenzó a hacer un trabajo donde en la placa y en el QR dicen qué día llegó el soldado a Malvinas, qué es lo que hizo, cómo volvió, si volvió en avión, volvió en barco. Toda una historia del veterano. Esto es en cumplimiento de una ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante en el año 2022, justamente en el marco de lo que fue la conmemoración del 40 aniversario. Esta ordenanza, la 75-76, estableció un proceso de trabajo donde hemos podido desarrollar varias placas de veteranos, de héroes de guerra, que justamente lo que buscan es informar al vecino, al ciudadano de San Salvador de Jujuy, que en ese lugar, quizás en esa casa, en esa humilde vivienda o en ese departamento vive un héroe de Malvinas. Y acercando el teléfono con un código QR se va a poder conocer lo que es la historia de ese veterano de guerras. En ese sentido quiero agradecer a todo el equipo del Consejo Deliberante que trabajó este proyecto, particularmente al equipo de la Conseja Patricia Moya, y así también a Laura Vallatore, quien nos brindó realmente muy desinteresadamente una obra magnífica que ha desarrollado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, que es justamente Malvinas en primera persona, donde he entrevistado a la gran mayoría de los héroes de Malvinas de Jujuy. Así que agradecer a todos los que hicieron posible esto. Esto tiene que ver con seguir el proceso de malvinización. La causa de Malvinas quizás sea una de las pocas que nos juntan, nos reúnen a todos los argentinos, está aplamada en nuestra Constitución Nacional, y estos son pequeños aportes que hace el Consejo Deliberante, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a esta causa.